¿Qué es lo que están haciendo precisamente para trabajar? ¿Qué es lo que están haciendo esta temporada y que los bosques estén a salvo, siendo que somos reserva natural y lo más importante del país? Sí, mira, somos la principal reserva forestal a nivel nacional y ahorita lo que se está haciendo es que se está monitoreando, precisamente como hubo una sequía prolongada, como nos está pegando un poco todavía, estamos viendo la posibilidad de continuar con los monitoreos para evitar en su momento que se detecten las plagas que se propaguen. Hace algunos años, en el 2012, tuvimos una plaga muy fuerte y ahí nos quedó la enseñanza que lo menos que se le pueda meter de insecticidas químicos al bosque es lo mejor. Hemos estado trabajando con algunos fertilizantes, digo, insecticidas orgánicos, afortunadamente funcionaron bien, esto lo aplicamos para la región de Nuevo Ideal y afortunadamente los resultados fueron muy buenos. Otro problema que tiene el bosque es la plantestina. ¿Han detectado habido una baja? ¿Cómo ven esta situación? Mira, comentarte que esto es un poquito más de competencia de la Proepa, ahora de la Proepa, sin embargo, nosotros por parte de la Secretaría hemos tenido inclusive algunos cursos con gente de los ministerios públicos para enseñarles la interpretación de las guías forestales. Entonces, yo creo que si trabajamos en conjunto podemos avanzar más, pero recordemos también que es importantísimo que la ciudadanía, que las personas que se den cuenta pongan la demanda. Nosotros, al ser tan grande el Estado, es difícil que nos demos cuenta si se está realizando una actividad de este tipo si no hay una demanda de por medio. Entonces, sí, invitar a toda la ciudadanía, si se dan cuenta de alguna irregularidad, que pongan la denuncia.